Al ayuntamiento de Santiago tiene que volver a entrar Dios, porque no es Dios que está en el ayuntamiento. Nosotros orábamos todos los miércoles. Les permitíamos a los pastores que oraran, que hicieran su culto en la esplanada y en el primer nivel. Desde que llegaron, los sacaron a patadas, les rompieron los equipos de sonido. Dejaron de orar. Nosotros durante más de 300 semanas, todos los miércoles, oramos a las 8 de la mañana. Estábamos con Dios, guiados y conducidos por Dios. Salió Dios del ayuntamiento, entró el diablo y vino y golpeó al pueblo. Y eso tiene que terminar.